Hoy escribimos una nueva página de la historia ferroviaria española. Estamos dando un paso más en la liberalización de la alta velocidad de este país, que posee la segunda red de alta velocidad más importante del mundo. Un proceso que echó a rodar en mayo de 2021 con el inicio de las operaciones de nuestra línea Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona. Hoy llegamos a Valencia, pronto a Alicante y más tarde a Córdoba, Sevilla y Málaga. Y lo hacemos para hacer extensivo nuestro producto a más beneficiarios de la sociedad española. La liberalización no ha hecho más que empezar. Todos debemos poner los medios para que no tenga fin. Son muchos los desafíos planteados para conseguir que continúe sin parar. Los costes, especialmente los energéticos, se han disparado. No obstante, nosotros estamos luchando contra viento y marea para no repercutirlos en el precio de los billetes. Y así no poner en riesgo la liberalización. Ya está, está liberalizada. Gracias.